Esto va a ser de lo más épico que jamás he hecho en la vida Por primera vez le voy a enseñar a mi amiga a jugar Fortnite BlackSky-432 ¿Estás lista? Claro, estoy lista BlackSky literalmente nunca ha jugado Fortnite Es nivel 1 Deja tu like en este momento para que BlackSky algún día tenga una skin ¿Verdad que sí? Chicos, para la gente que no sepa Ya hicimos un video para el canal de BlackSky Que va a estar aquí abajito Así que corre y ve porque ese video lo hicimos en persona Y fue bastante divertido el video Tengo que hacerte una profesional Black Del lado derecho tienes un cuadrito que dice En dúo No llenar Y un botón que dice cambiar ¿Lo ves? Mmm, derecho sí Dale click al botón de cambiar Y te va a soltar todos los modos de juegos que hay en este momento Que estoy grabando este video Tenemos hasta arriba Solitario En dúo En trío En escuadrón Arena en solitario Arena en trío Arena en dúo ¿Quieres enfrentarte con enemigos ahora mismo? O algo un poco más relajado Mmm, algo más relajado, por favor No, 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 pero aquí intenta decir que quieres algo así O sea, para que la gente crea que tú eres muy buena Tienes que decir Vamos a luchar contra todos Entonces, ¿qué quieres? ¿Algo tranquilo? ¿O algo súper épico? Vamos a luchar contra todos La verdad, soy muy malo jugando Fortnite Entonces, imagínate que un malo te enseñe Es como si, no sé Pero tú sabes jugar Fortnite Pero yo sé jugar en control Tú estás jugando con teclado y ratón Que es muy diferente Así que yo también tengo el teclado y ratón aquí ahora mismo Para más o menos decirte cómo está la cosa, ¿vale? ¿Cómo estás? Mucho gusto Me llamo Blint Y te voy a hacer un baile Ahora mismo tienes un teclado con una tecla que dice M Presionalo ahora mismo Te salió un mapa, ¿no? Puedes con el mouse mover la flechita Vamos a caer en arenas ardientes Vente Aquí está tu primer cofre Black Ábrelo, por favor En este momento Queda inmortalizado El rifle verde Y mis escudos de Black Sky Su primer cofre Es impresionante esto, ¿eh? Ven aquí, ven aquí Se disparan, se disparan Ven, ven, ven Ah, no, pero yo no tengo ni arma ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Mira, ¿te gusta mi Lamborghini? Sí, va ¡Oh, disparale ese! ¡Dispara el ese! ¡Que salí enfrente! Ok ¿Cómo dispara? En tu control En tu teclado tienes un número 2 Presiona el 2 Ok No, presiona el 1 Presiona el 1 Ok, y apúntale con el ratón Dale Clic derecho, apuntas Y disparas con el clic izquierdo ¡Corre de ahí, Black! ¡Puedo romper el carro! ¡Vente aquí, vente aquí, vente aquí! Ven, 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 ven Acá, acá, acá Qué intenso Casi me da un paro ¿Lo hiciste bien para hacer tu primer enfrentamiento? Pues sí le disparé Pero creo que no le di, ¿eh? No, está por acá No fue Ah, deja presionado la E La E, déjalo presionado Ahí está, perfecto Entonces, ahora mismo tú tienes un inventario del lado derecho Unos cuadritos Que ahora mismo tienes una pistolita Y sola verde, ¿no? Y unos mini escudos Abajito del mini escudo tienes un número ¿Qué número dice? ¿Cuál es todo? Ah, es un botecito Ah, es un botecito Un botecito chiquito verde Ah, dos Si presionas el dos en el teclado Sacas eso que tienes ahí Ahora, tómatelo Con clic de Con clic izquierdo en el mouse Para tomártelo Déjalo presionado Sí Perfecto Y ahora tómate otro Bien Eso que te acabas de tomar Se llama mini escudo O escudo chiquito, ¿vale? Yo le digo mini escudo Y eso sirve para tener Ahora sí, como dice la palabra Escudo en tu vida Del lado izquierdo Tienes una barra verde Que es tu vida Y arribita ahora tienes una barra azul Esa barra azul es tu escudo Vamos aprendiendo ¿Alguna pregunta, Black? No, creo que no Esta es mi casita Te la presento ¿Te gusta? Sí, muy bonita Mira, esta es mi cama Qué linda cama La verdad es que no me gusta ¿Qué idea tienes para llegar a ese cofre? Está justamente arriba Y no escaleras No existen No, pero tú puedes hacer una escalera Pues aquí construido, ¿no? ¡Exactamente! ¡Oh, espérate que viene zona! Ok, retirada Ese tutorial te lo enseño en el capítulo número 2 Vámonos Eso es la tormenta Si te metes ahí Te empieza a bajar vida Y como no tenemos botiquín ni vendas Nos pueden matar Ya estamos en zona Nos está bajando de uno en uno La vida verde Del lado izquierdo, ¿lo ves? Sí Ahora, lo malo Una vez que lleguemos a zona Como no tenemos vendas ni botiquín No nos podemos recuperar Estoy llegando, estoy llegando Y yo ya llegué ¿Dónde estás? Perfecto Muy bien Presiona E y sácalo Dale Ojo ¡Oh! Un pescadito Muy bien ¿Ves dónde está el número? Vamos Ojo Eso Mira, aquí está Mandaloriano Aquí enfrente de mí Pero no hay tiempo para verlo, ¿eh? Porque viene en la zona Si presionas la tecla M Te darás cuenta que el círculo Está otra vez muy lejos Cayeron unos zombies Por así decirlo Sube, sube por ahí Sube por la escalera Y sigue corriendo Ok, tengo problemas Tengo problemas Corre, 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 corre Ahora, en este momento Voy a cambiar ya mi control Para enfrentarnos con gente Y para ayudarte un poco más Vale, maté a uno Vale, vas a comerte Todo esto Agárralo Y ya sabes cómo ponértelo Perfecto Perfecto, eliminado Bien, ahora ven aquí Y te voy a poner esto Y esto Ahora sí Vayamos Uy, te diría que te doy materiales Pero no creo que sepas construir Así que Los quedaré yo, ¿vale? Uy, nos disparan Ok, le di disparo Vale, otro eliminado Mira, no es que sea bueno Simplemente que me estén parejando Con gente que no sabe jugar O con bots Por tu nivel Como eres un nivel muy bajo O sea, no hay más bajo Que tu nivel Estén parejando con gente De tu nivel O bueno, bots De tu nivel Como para que sigas practicando ¿Sabes? ¡Pum! ¡Uy! 105 Y eliminado Ahí está otro eliminado Bien Cúbrete, cúbrete Ayúdame a dispararles a estos Oh, no, ¿sabes qué? Vámonos a la zona ¡Corre! Yo te cubro Ponte atrás de mí Ponte atrás de mí Ponte atrás de mí Bien, bien, bien Camina, camina Bien Tom, bot Esto no hay mucho problema Oh, oh, oh Ok, sí, hay mucho problema Sí, hay mucho problema Agáchate, agáchate Ayúdame a matar a ese Y yo mato al de la izquierda Buena Eliminados Vale, me voy a meter Por las cosas de aquí Tú no te metas a la zona Porque tienes muy poca vida ¿Tienes vendas? Creo que te dejé algunas vendas Intenta ponerte las vendas Que te deje O si ya no tienes Otra te doy más ¡No, no te metas! ¡No te metas! ¡No! No me lo creo No me lo creo ¡Te ayudo! Ven aquí Listo No, Black Eso jamás lo vuelvas a hacer ¿Vale? Prométemelo Checa si presionaste el botón De mutearte ¡Corre! Vámonos, vámonos ¡No, no, no! Métete atrás Solamente te das una ¡No, te vas a morir otra vez! Estamos muertos, ¿eh? Lo siento Lo siento Tendré que dejarte No me lo puedo creer No, estamos muertos Estamos muertos Nada No hice mal No hice mal Estoy muerto No me lo puedo creer ¡Ay! Te dejé de escuchar ¡Qué triste! Esa partida era nuestra Estás muteada Presiona el botón Que está a un lado del uno Ok Dificultades técnicas ¿Qué fue lo que pasó? Black se quedó muteada En el Discord No me escuchó No la escuchaba Me puse nervioso Y perdimos Y ganó un bot No, en segundo No estuvo tan malo, ¿sí? Pues mira Tu primera partida En segundo lugar Creo que estuvo excelente Ya fuimos a lo épico Ahora vámonos A lo relajado ¿Vale? ¡Pum! Ahora te gusta tocar el piano ¿No? Sí Mira Lo que encontré para ti Un piano ¡Wow! Una hamburguesa Para Black Sky ¿Verdad? ¿Está lista una? ¡Wow! ¡Ey! ¡Fuera de mi restaurante! Oye Oye ¿Me esperas? Me voy a poner mi pijama Listo Ok ¿Estoy echando un eructo? ¿No puede ser? A ver Porque no tengo nada No tienes nada Así que te tocaré El violín más pequeño del mundo Algún día tendrás Un esquí en Black Y lo vas a presumir Con todos tus amigos Pero por ahora Creo que tú tienes un baile Tú tienes un bailecito A ver Presiona la tecla B Déjalo presionado ¿Y qué baile te sale ahí? ¿Ojo? ¿Qué es esto? Este baile es considerado Como el baile de los pobres Porque todo el mundo lo tiene ¡Eso! ¡Muévelo, Black! ¡Muévelo! ¡Mira nada más! Ese estilo ¡Papísimo! ¡Claro que sí! ¡No manches! ¿Qué te parece este lugar? Está bastante bonito, ¿no? Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Bueno, pues ya me voy Bueno, bye Nos vemos Bueno, chicos Pues Blender se fue Entonces Yo me quedaré con su canal El día de hoy vamos a... Disculpa Escuché todo Casi ganamos una partida Así que si este video Llega a más de 40 mil likes Haremos un video Donde obtendrás Tu primera victoria En Fortnite Battle Royale Denle like entonces, chicos Black, ¿Lista para ganar tu primera victoria? Sí Estoy lista Y yo también ¡Muy bien! Gracias por ver el video.